Vamos a pasar a otro de los juegos que tuvo esta fecha, en este caso la victoria de Pato ante Traigoch en condición de local ganó el Indio su partido ante el equipo gaimense por la fecha 3 Zona Atlántica Ascenso del Patagónico de Clubes, 66 a 15 fue la victoria final del conjunto de Pato Rusú en condición de local reiteramos se quedó con esta victoria frente a Eder Algoch el primer tiempo terminó a favor del local por 26 a 10 gran victoria producto de los tries de Joaquín Ojeda, Mauro Pagani, Francisco Oliva y Gonzalo Lucero más las conversiones del IVA, los tantos para los gaimenses fueron anotados por Pablo Larsen y Facundo Larsen en el complemento el conjunto local, el conjunto indio también sacó ventajas, continuó vigente en su juego y mostró su mejor momento apretando con los forward y desplegando un juego correcto con sus back ahí vemos una de las corridas del equipo del dragón que terminó bajo en el gol de Pato para uno de los descuentos que tuvo en la tarde de este sábado que se jugó este partido otra conquista más para el conjunto indio en el inicio de la segunda parte, el dragón descontó con el excelente trade de Moreno pero luego fue todo del indio, Alexis Valenzuela, Mariano Moya, Walter Escobar, Joaquín Ojeda Gastón Campos y Boris Campos más las conversiones del IVA le pusieron punto final al partido que tuvo un merecido ganador como fue Pato Rusú con esta victoria el conjunto que dirige Andrés Velázquez queda cerca de pasar al cuadrangular final de la zona ascenso del torneo patagónico de clubes zona atlántica ascenso, así denominada otro try más de los tantos que tuvo esta tarde para el 66-15 del equipo de Pato ante Draigoch, corrida imparable un pase cuando caía y después la apertura por afuera para llegar a otro try cerca de la bandera que después terminó muy cerquita de las H y que bueno